Hoy fue un hito para mí y para mi carrera dentro de un Royal, eliminando a la mayoría de los participantes. Hoy por hoy el luchador más fuerte de Chile, dominando aquí en XNL y próximamente en todo Chile. Lo prometo, ahora, de aquí y ya, voy a ser el luchador mejor rankeado de Chile.